Quizás porque ya las ganas están cubriendo mi celo Y que la vida es muy corta para lo que yo te quiero Y si nos queremos tanto, porque no somos eternos Nunca podré imaginar que otro puede ser tu dueño Es la tierra del Zuleano, un paraíso pequeño Donde todos son hermanos, desde el Guajiro al Museño Y es la tierra del Zuleano, un paraíso pequeño Donde todos son hermanos, desde el Guajiro al Museño Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande que se me nubla la mente Siento un nudo en la garganta y el corazón se me salta Dime cuenta, tiemblo y sin querer estoy llorando Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande que se me nubla la mente Siento un nudo en la garganta y el corazón se me salta Dime cuenta, tiemblo y sin querer estoy llorando De mi vida la esperanza, que a ti voy a regresar Y es por eso que me paso cantando siempre para olvidar Voy a disarmar esas barranteras que el viento juega cantando gaitas Y esa no es la que mi alma mata, con más mis ansias de regresar Voy al encuentro de un malo gaitero que ayer llegó de mi viejo hora Háblame de Maracaibo, canto una gaita gaitero Cantar y te quiero, querido amigo, cantar contigo por no llorar Volve a disarmar esas barranteras que el viento juega cantando gaitas Y esa no es la que mi alma mata, con más mis ansias de regresar Voy al encuentro de un malo gaitero que ayer llegó de mi viejo hora Háblame de Maracaibo, canto una gaita gaitero Cantar y te quiero, querido amigo, cantar contigo por no llorar Volve a disarmar esas barranteras que el viento juega cantando gaitas Y esa no es la que mi alma mata, con más mis ansias de regresar Voy al encuentro de un malo gaitero que ayer llegó de mi viejo hora Háblame de Maracaibo, canto una gaita gaitero Cantar y te quiero, querido amigo, cantar contigo por no llorar